Y dice, aprendan a votar, le dice a los pampeanos. Te ponen, cualquier asesor te pone amarilla si haces política con una tragedia. Te dicen, esperá un par de días, no lo hagas. Cualquier asesor te dice, eso tenés, está totalmente prohibido. Una cosa que decían del Ministerio del Ambiente, dicen, hubo varias alertas que se habían dado en la Pampa, y la Pampa solamente nos había pedido asistencia en algunas. Bueno, esa asistencia no...